¡Mitos sobre el consumo de sal que debes conocer! Existen muchos mitos sobre el consumo de sal, su uso, relación con la salud y recetas. Incluso han ignorado que es el principal ingrediente de la dieta que transporta cloro y sodio, elementos necesarios para el equilibrio del contenido de agua o electrolitos en el cuerpo. A pesar de estar definidas sus funciones, todavía existen muchos mitos sobre el consumo de sal y su efecto en el organismo. Y estos son varios. Causa hipertensión arterial. La sal no es el único elemento que puede aumentar la presión arterial y no todas las personas responden de igual manera al sodio. Esto se debe a que existen otros elementos minerales, por ejemplo el potasio. Si no se consume de manera adecuada, puede provocar esta condición médica. La reducción de sal ayuda a quemar grasa corporal. Los únicos nutrientes de la dieta que aportan calorías son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. El dejar de comer sal no va a producir una menor ingesta calórica. La sal provoca retención de líquidos. El edema es un trastorno metabólico en el que se acumula líquidos en varias partes del cuerpo. Hay varios factores, sobre todo en personas obesas, embarazadas o en etapa de la menopausia. Y aunque el sodio puede propiciar la aparición del edema, también lo detonan las dietas bajas en proteínas, el beber poca agua, los problemas renales o la falta de ejercicio. La sal marina no perjudica la salud. La sal marina, como la rosa, la del Himalaya, la flor de sal o maldón, contienen tanto cloruro de sodio como la sal de mesa o refinada. Además, es posible que debido a la publicidad haya riesgo de que su uso exceda lo reglamentado. Los productos light no tienen sal. En el caso de los alimentos light, por no tener menos azúcares, requieren de conservantes para exceder su vida útil en el mercado. En este caso, son adicionados de sal para un mayor tiempo de conservación. Pese a muchos mitos sobre el consumo de sal, lo cierto es que es un ingrediente clave para obtener sodio. No se trata de eliminarla al 100% de la dieta, sino de vigilar que se tomen las cantidades óptimas. También conviene disminuir la ingesta de alimentos procesados y en general revisar las etiquetas de los productos.